... Bueno Carolina, contanos un poco qué es lo que se está vendiendo más para este verano y qué libro recomendarías al público que vengan a buscar. La verdad que para este verano, el verano arrancó tempranito porque ya con el inicio de diciembre la gente empieza en la vorágine de tratar de cerrar el año y en el camino se va preparando para este verano que llega. De manera tal que los libros para las vacaciones, para esta distracción, para relajarse un poco y arrancar el 2012 con pilas nuevas empezó a principios de diciembre, te diría, siguió con Navidad y ahora sigue apuntalando con Reyes sumado a la gente que ya tiene las valijas armadas y demás. Hay dos o tres géneros fuertes que son las novelas, los libros de autoayuda, algunas biografías para esta época, bueno, en la época de Reyes y en las vacaciones para distraer a los chicos también los libros que son para chicos que hay quizá una variedad muy amplia por las edades. La saga de Henning Mankel es una de las sagas más importantes que tienen estos escritores suecos junto con Steve Lawson, que viene ya en una venta arriba durante todo el año. La saga, la trilogía Milenium ha sido uno de los policiales más vendidos durante todo el año pasado. La novela de Marcela Serrano, la última, ella es chilena también, otra chilena, hace tiempo, ya son casi tres años que no sacaba libros, que no se editaba ningún libro de ella y bueno, este es su último libro, este sí es un libro, el título lo dice un poco, se llama Diez mujeres, sí lo vienen buscando mucho la mujer de todas las edades. Interesante la temática porque no es la típica novela donde hay un personaje en particular, sino que son 11, en realidad 11 mujeres, son 10 personas, 10 chicas que visitan a su analista. Yo le he traído el último de Felipe Piña, que me parece un libro muy bueno para el que tiene ganas de leer historia de verdad, tiene ganas de aprender, me parece que es una manera bastante amena de llegar a esta historia verdadera y en este caso mujeres, así que nada, yo estoy como muy contenta, ¿entendés?, por el tema que he elegido Felipe Piña, escritor que, periodista y escritor que viene además trabajando hace mucho tiempo con nuestra historia argentina y hoy se vuelca un poquito a esta historia universal, a estas mujeres, creo que te da la posibilidad, el disparador, de decir, bueno, la verdad que me gustaría saber un poco más de este otro lado por fuera del manual que me parece que está buenísimo y sí ha sido, forma parte del top 5 de esta Navidad. En realidad la mayoría de los que se buscan sí son libros nuevos, hay gente que frecuenta, digamos, las librerías, ya conoce mucho de lo que ha estado y trata de buscar cosas nuevas, hay clásicos que se siguen buscando, este libro de García Márquez, 100 años de soledad, la biografía que ya se viene buscando hace rato es esta de Steve Jobs, se ha agotado ya varias veces, tiene unos meses de libro, interesante para las personas que, un personaje, digamos, reconocido, bueno, a raíz del fallecimiento ha tomado mucha importancia conocer cómo, este libro es netamente biográfico, si bien cuenta cuestiones que tienen que ver con su trabajo, con sus creaciones. Sigo recomendando la Presidenta, como lo he venido haciendo durante todo este tiempo, nosotros seguimos sosteniendo que es una de las mejores historias contadas, sin ser una biografía de la vida de Cristina Fernández de Kirchner, creo que tiene la rapidez y la simpleza de Sandra Russo, que es una escritora hoy conocida mediáticamente porque trabaja en 678, pero es una escritora que en sus principios, en sus inicios, hizo mucho periodismo de género y no se despega de ese periodismo de género en este libro. Dentro del género hay novelas también, a veces buscando un poco, no son libros de autoayuda, pero son libros que generalmente dejan algún mensaje, claro, alguna reflexión. También encabezando el ranking está el último libro de Coilo, que se llama El Aleph. Es una buena opción para las que les gusta esta onda como de enseñanzo, que tiene que ver con la espiritualidad. La rareza de Roberto Pettinato, que ha escrito una novela, que nos ha dejado a todos así como bastante sorprendidos, que está muy bien escrita, creo que debiera dedicarse a escribir novelas, porque de verdad que le salen bastante bien, con las características de Roberto Pettinato, no las vamos a desconocer, pero creo de verdad que es una novela... Una novela entretenida. Sí, 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 súper entretenida, muy amena y bien ligerita. Si alguien tiene la posibilidad de irse de vacaciones y se ve en colectivo a la playa, es la novela para el colectivo. Voy a recomendar El Libro del Verano. Este es grande. ¿Cuántas páginas tiene eso? El Libro del Verano, 795 páginas. Libro del Verano, invierno este. Este es El Libro del Verano, este va a ser el libro que va a resonar a lo largo y a lo ancho de la costa argentina, estoy absolutamente segura. Va a ser una trilogía, El Juego de Tronos se ha presentado con mucha fuerza y así se ha vendido. Me parece además que va a ser un libro que va a terminar, que busca de alguna manera conquistar a los fans de Harry Potter, a los de Eragon, a los de Tolkien, a estos que han quedado medio abandonados hace un tiempito atrás. Me parece que de verdad vale la pena. Creo que es una novela que está bien buena para leer y para llevar de vacaciones y además para compartir. Esto de familia, adolescentes, compartimos lo que leemos, sí, a pleno. Bueno, los chicos, como te decía, tienen una gran variedad por las edades, más que nada. Le busqué una colección que viene catalogada por edades justamente, que es esta colección de Alfaguara infantil. Uno lo distingue por los colores. Los azules o celestes están desde 12 años en adelante, digamos, tirando hacia adolescentes. Los naranjas, desde 10 años. Y los que son moraditos así, desde 8. Libros troquelados con actividades, con lapicitos, con CD, cajitas de música. Estos libros que se desplegan y pasan cosas dentro del libro. Para los chicos, además, es increíble. Hay libros de plástico para que el bebé lo chupe y lo lleve a la boca, que no son tóxicos de tela. La oferta es enorme.